Luego de un largo viaje, la tarde de este lunes y tras permanecer durante una semana en la zona de Chañaral, la ciudad más afectada por el desastre que golpeó al norte grande del país, llegaron los cinco voluntarios del selecto grupo de hombres que forman parte del grupo de rescate urbano. Los voluntarios señalaron que la ciudad estaba destruida y que las labores de rescate fueron extremadamente complejas al existir toneladas de barro y escombros por toda la ciudad. Específicamente nuestro grupo fue activado con la misión de establecer el CCTU, que es un centro coordinador de tareas USA, en el cual se coordinan todas las operaciones que se efectuaron en el sitio. Nosotros nos desempeñábamos en la localidad de Chañaral, ciudad en la cual requirió el apoyo bomberos y por lo tanto se ejecutó lo que planea el Plan Nacional de Operaciones con respecto a dirigir la propia emergencia. Señaló que pocas veces habían observado una zona tan afectada y destruida por la acción de la naturaleza, pero que a medida que pasaban los días, los servicios básicos se iban restableciendo. El plano de la ciudad era devastador. Nosotros llegamos martes en la noche, donde lamentablemente no pudimos dimensionar lo que realmente era la emergencia porque estaba oscuro, estaba sin luz. Pero ya al otro día nos dimos cuenta de la real trascendencia que tuvo esta operación, en la cual muchas personas perdieron su hogar, pidieron sus propiedades y bueno, nos quedaba más allá que apoyar, tratar de levantar de alguna manera u otra y brindar el apoyo que era necesario en el lugar. El vice superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Patricio Ponce, destacó el trabajo realizado por los bomberos de la ciudad que colaboraron en la búsqueda de las personas desaparecidas. Señaló que ello forma parte de la Red Nacional de Emergencia, que opera inmediatamente en caso de catástrofes. Muy orgulloso en realidad haber despachado a estos cinco voluntarios a colaborar en el rescate y en la búsqueda de nuestros compatriotas que están en desgracia. Para nosotros es un orgullo de tener estos destacados voluntarios en rescate para aportar a esta gran tragedia que estamos viviendo. El grupo Rescate Usar de Osorno, que lo componen las ocho compañías de Osorno, ellos están acreditados, es el tercer, segundo cuerpo en Chile que está acreditado, digamos, con esta unidad de rescate urbano. Por el momento, el Grupo de Salvamiento y Rescate del Cuerpo de Bomberos de Osorno no enviaría más hombres hasta la zona de la tragedia, al menos que los organismos de emergencia que coordinan las tareas de salvamento requieran de nuevos refuerzos.